Música Familiares y amigos de Ulises Ramírez Vázquez, bombero celayense que murió en la masacre ocurrida el sábado pasado en Apaseo el Grande, lo recordaron como un joven alegre, trabajador. Asimismo, señalaron que estuvo en el lugar y momento inadecuado en esta tragedia. Mauricio Ramírez Sánchez, tío de Ulises, recordó que su sobrino no le gustaba ser bombero ni ver a su papá salir a cubrir los servicios. Sin embargo, gracias a la aptitud de servicio de su familia, se enamoró de esta vocación en la que estaba por cumplir cuatro años. Ni tampoco que su papá se fuera a los servicios, pero a fin de cuentas le terminó gustando y se enamoró de esa institución, de ese servicio. Estaba trabajando, salió de trabajar a las siete de la noche y venía en el trayecto, desgraciadamente, pues uno nunca se lo espera. Pasaron las situaciones, los demás hechos ya no me corresponden. Asimismo, señaló que su sobrino iba de regreso a su casa tras su jornada laboral cuando fue víctima, junto con otras siete personas, de un ataque armado en el paradero ubicado en el trébol de acceso a Paseo el Grande, donde también murieron un compañero bombero y un paramédico. No, no quisiéramos meternos en controversias, ¿no? Ahí respetamos, a lo mejor estuvo en el lugar equivocado, en el momento inadecuado y hasta ahí lo dejamos en casos de manos de la jefe. Sabemos que hay más compañeros que están pasando la misma situación, que les tocó estar igual en el lugar inadecuado. Pues nada, pronta resignación, esfuerzo, ganas, unión, sobre todo unión en la familia, ¿no? Que es desgraciadamente que a veces tienen que pasar estos hechos para que se vuelva unir la forma. Ulises, de 26 años, es recordado como un joven alegre y trabajador que disfrutaba de viajar y un fiel aficionado al Cruz Azul. Deja a una hija sin padre y a una esposa sin su compañero de vida. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.